Tu Me Preguntarán Por Ti Que Si Regresas Conmigo Si Mañana Volverás No sé Si Podré decir Adiós No sé Si Podré decir Adiós No 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 El Al El No, 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 no Ya la noche y el silencio Traspasaban mis sentidos Trastornaban mi cabeza Me sentía medio loco No sé si podré decir adiós 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 Mi nena, parecía que fue ayer Enseñarte la vida y en Dios creer Escapar por el mundo y así crecer Y ahora me dices que no me quieres ver Que estás cansada ya de mi querer Me quiero morir No quiero vivir No quiero vivir Mi nena, parece que fue ayer Dos adolescentes jugándose a querer ¿Quién iba a besarlo? Yo me enamoré Y ahora me dices que el amor se va Que fue un error tu conocerme a mí Me quiero morir No quiero vivir No quiero morir No quiero morir Recordaba Pensaba yo en ti ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cuando yo ya no esté ¿Quién va a buscar un amor? ¿Quién verá tus sueños? ¿Quién te hará el amor? Y ahora me dices que no me quieres ver Que estás cansada ya de mi querer No quiero vivir Me quiero morir No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir La 그러나 Quiero decir que tú Dime, hoy cómo estás Si la noche de ayer te soñé en mis brazos Dime, si tú también sientes ese placer al besar mis labios Dime, hoy cómo estás Si la noche de ayer te soñé en mis brazos Dime, si tú también sientes ese placer al besar mis labios Sabes que siempre he querido que vivas tu vida conmigo Que encuentre el alivio contigo Yo quiero volverte a decir Que viviré pensando en ti Que eres locura que es mi corazón La fantasía que soñaba La fragancia de mi almohada La alegría la he encontrado en ti Y seguiré con la ilusión Con tu sonrisa que me cautivó Tus besos en la madrugada Aún te quiero con el alma La alegría la he encontrado en ti Y solo en ti La alegría la he encontrado en ti Dime, hoy cómo estás Si la noche de ayer te soñé en mis brazos Dime, si tú también sientes ese placer al besar mis labios Tú sabes que siempre he querido que vivas tu vida conmigo Que encuentre el alivio contigo Yo quiero volverte a decir Que viviré pensando en ti Que eres locura que es mi corazón La fantasía que soñaba La fragancia de mi almohada La alegría la he encontrado en ti Y seguiré con la ilusión Con tu sonrisa que me cautivó Tus besos en la madrugada Aún te quiero con el alma La alegría la he encontrado en ti Y solo en ti Y en ti, en ti mujer Y solo en ti Y solo en ti Y solo en ti Y solo en ti No es difícil decir adiós Aunque no quise me dieran llorar Aquí dentro de mi corazón Esta lluvia no parará No pude remediar esta situación Pero nadie arrancará de mi corazón Ni siquiera Dios Estoy que siento por ti La vida me ha marcado a vivir así Amándote tanto Separado de ti Espero me perdones Por lo necio que fui Al seguir mi camino Alejado de ti Pero la vida es así Ay, 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 corazón Te ha tocado perder Te han lastimado otra vez Como la última vez Ay, 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 corazón ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a aprender? Te ha tocado perder Recuerdo que conocí Una mañana gris Con tus ojos empañados Te hice sonreír Me dijiste que un amor Se burló de ti Diciendo que te amaba Hasta morir Te ofrecí mis brazos Tal vez sin pensar Que como aquel amor Me alejaría de ti Hoy el remordimiento No me dejas vivir No me dejas vivir Ay, 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 corazón Te ha tocado perder Me he lastimado otra vez Como la última vez Ay, 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 corazón ¿Cuándo vas a aprender? Ay, 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 corazón Cuando vas a aprender Ay, 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 corazón Cuando vas a aprender Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón ¿Cuándo vas a aprender? Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón Ay, ay, corazón Ella convirtió Ella convirtió La noche en un poema De amor Ella prometió Mil días de alegría Solo a él Luego el tiempo habló No todo fue tan bello No, 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 no Ella se marchó Dejándole una carta En el culo La carta decía Estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Eso no me forma de ser Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Esta noche no No quiero ni mirarla Otra vez ¡Váalka el proceso! ¡Váalka el proceso! Mil días de alegría No Craig ¡Váalka el proceso! ¡Váalka el proceso! ¡Váalka el proceso! Estoy harta de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez Que triste es recordar La tarde que partiste No he podido olvidar La noche que moriste Oh, no No puedo recordar Cuando pidas caminar En todos los lugares Que se visitan Recordando tu sonrisa Y tu forma de mirar Esa mirada merecida Como queriendo llorar No he podido olvidar La noche que partiste Que triste me dejaste Te voy a extrañar No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me cansé de rodar, ya me cansé de vagar Tan solo, tan solo Y ahora quiero encontrar, alguien a quien amar Y darle todo, y darle todo Quiero echar raíz, quiero vivir en paz Con alguien, contigo El camino encontrar, alguien a quien amar Quisiera contigo El camino encontrar, alguien a quien amar Quisiera contigo Quisiera contigo Quisiera contigo Quisiera contigo Quisiera contigo Yo recuerdo Y luego pienso en aquellos momentos Cuando dijiste no te quiero y lo siento Pero tú Solo jugaste con mis sentimientos Solo querías vivir un solo momento Y ahora te aburres y me dejas al viento Pero tú Eres fría por fuera y por dentro Salgo a la calle y por otro te encuentro Muy abrazado si por él yo lo siento Y ahora te aburres y me dejas al viento Y ahora te aburres y me dejas al viento Ahora te aburres y me dejas al viento Y ahora te aburres y me dejas al viento Y ahora te aburres y me dejas al viento vivo sin ti, he salido de la soledad, a mi vida llegó una mujer que me ama y me quiere de verdad, pero tú, eres fría por fuera y por dentro, salgo a la calle y con otro te encuentro muy abrazado, si por ello lo siento, pero tú, solo jugaste con mis sentimientos solo querías diversión un momento, y ahora te aburres y me dejas al viento ¡Gracias por ver el video! 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 Y si yo la vuelvo a aceptar Y ella me vuelve a engañar ¿Y qué voy a hacer? Si la sigo queriendo como él ¿Y qué voy a hacer? Si me estás pidiendo que la vuelva a querer ¿Y qué voy a hacer? Si la sigo queriendo como él ¿Y qué voy a hacer? Si me estás pidiendo que la vuelva a querer Oh 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 Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor, de este amor Esa vez yo no te olvidaré jamás Siempre estarás tuta dentro de mí Porque tus labios me fascinan, sí Y es que tus ojos me hechizaron nunca Pensé que iba a perderte yo Y es que, que y que ibas a amarme igual Me quedan, oh eh, solo bellos recuerdos hoy De aquellas, noches de larga pasión Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor, de este amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video